Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taró Medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar lectura, va campana, Murci nos acompaña, entresale, entresale y ya se habrán dado cuenta que le dejé toda la mesa para él. Va campana. Excelente. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es levantar, sí, levantar la energía, habilita, habilita una oración rápida, fundamentalmente de agradecimiento, sea bueno, sea malo, y es un momento de neutralizar las energías que hay en la mesa, ¿verdad, Murci? Bueno, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Tomá decisiones, porque en el medio de la mesa no. ¿Pero qué te estás creyendo, Murci? Murci, es allí, allí tu lugar, aquí, ahí, no, ahí, punto, ahí. ¡Murci! No voy a jugar ahora, vamos, que después me dicen que me estoy molestando y que hablo contigo y que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Va, primera energía para mi ser divino, por favor. Primera energía para mi ser divino. Primera energía, vamos a ver qué es lo que los ancestros te quieren contar, te quieren ayudar. La lectura, las dos lecturas que hice pasadas fueron muy duras. Estoy, que me voy a tener que hacer un baño de hierro, con esa energía tan densa. Vamos a seguir, Clara del Oriente, diciendo otras cosas así, tan densas. Mira esos pensamientos negativos de esta energía. Mira esos diablitos ahí que están tratando de que, de sacarte de tu eje. Están tratando, no quiere decir que lo logran, ¿sí? Tú estás ahí, hacia adentro, y no te importa nada lo que te diga. Eso me gusta, por favor, mantente ahí, ¿verdad, Murci? Clarifícame, pero vamos de nuevo. Va, dale, bajate. Bajate. No, Murci, en el medio del escritorio no puedo. Allá. Ahí. No. Ahí te estoy diciendo. Caramba. Pero, ¿qué cosa? Pero tengo que pelear contigo todos los días. ¿Sí? Si me voy por allá, me seguís. Si me vengo por acá, me seguís. Un poquito tóxico, ¿no? Ah. Perdón, seres divinos, acá nuestra pelea es diaria, ¿sí? Es tóxico. No me dejas respirar un minuto. No, mentira, hijo, yo te quiero mucho. Pero sos tóxico, sí. Pudiendo salir por ahí a divertirte, ver unas gatas, no sé. Pero un poquito, un poquito. ¡Ay, salió el amor! Mira. Ey, ey. Aquí tú te mantienes, ser divino, impecable. Te mantienes que no haces caso de nadie porque estás enamorado o enamorada. Bravo. Voy a aplaudir. Me encanta. Si no lo estás, vas a estar. Si eres soltero, aquí vas a encontrar tu alma gemela. Tú estás pidiendo, estás visualizando a alguien y aquí estás llegando. Si ya tienes tu personita especial, quiero ver si esto se ve. Sí se ve. Si tú ya tienes tu personita especial, digamos que esto va mejor que nunca, ¿sí? Mejor que nunca. La celebración, un tres de copas. Este tres de copas a mí a veces me da miedo porque cuando no es celebración es otras cosas. Pero vamos. El éxito, esta relación va con éxito y avanza rápidamente, ¿sí? El darse cuenta y esta que dice comprensión, que si ustedes ven, es la paz. Es una, es, les voy a explicar ahora que el murci se fue. Ya, nos dejó tranquilos. Voy a ver si se ven bien las cartas ahí. Vamos a hablar. Acá hay una situación que ustedes conocen a alguien, celebran, festejan. Hay mucha celebración, mucho éxito. Pero se dan cuenta de que a esa persona les gusta. Hay mucho amor acá, ¿sí? En esta lectura veo mucho amor. No hay cartas feas. Acá no hay energías feas. Gracias, 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 gracias. Porque las dos lecturas que hice antes, su vez. Aquí hay un amor que te va a traer mucho avance, mucha celebración, éxito. Te va a ser muy feliz. Mira, te va a elevar tu confianza en ti misma. Te vas a sentir sumamente confiada con la vida, ¿sí? Confiada con, con tu, con esta persona. Nuevamente, acá tengo dos personas y dos personas que se observan y dos personas que se enamoran y están muy felices. Vamos a preguntar, ¿hacia dónde avanza esta relación? Vamos a preguntar todo. Sí, chicos, ya voy a preguntar todo. Voy a preguntar todo. Clarifícame, por favor, el amor. Es una lectura de amor. Yo quería hacer una lectura de economía y finanzas. Y me salen los amantes, la celebración, el carro. Claro, si ustedes están lejos uno del otro, hay un reencuentro, hay un viaje. Si hay otra persona de intermedio ahí del pasado, acá hay una liberación, sí, hay un reencuentro con la persona de tu interés, ¿sí? No sé por qué dije eso, ustedes saben que acá canalizo. Clarifícame, por favor, el amor para Mr. Divino. Esta lectura tan bonita de los amantes. Entonces, dime que sí, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. ¿Viste, Murci? ¿Te diste cuenta? No me agarras ese papel higiénico de ahí, me lo hagas pedazos, ¿eh? Murci, me di a trabajar. Después la gente va a decir que no trabajás y que no haces nada, solo dormís. Merece la pena esperar este amor. Como les dije yo, acá hay un viaje, un viaje que se da con éxito y que hay un gran, un amor correspondido desde el otro lado, ¿sí? Hay personas que te están diciendo que no merece la pena. No le hagas caso, sí merece la pena. Me encanta, estoy a punto de aplaudir de felicidad. Clarifícame el amor, por favor. Exactamente, dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Para ti, mi querido ser divino, que estabas en dudas, si esto merecía la pena, dice que sí, merece la pena, pero que claro, lo mires con más optimismo, no, que le tengas más fe, porque esto es pre-cio-so. Gracias Dios por la pena, porque esto está muy lindo. Como vemos que las relaciones románticas están excelentes, voy a pedir hoy la economía, las finanzas y la economía para mi ser divino. La economía y las finanzas, ¿sí? ¿Cómo está la economía y las finanzas para mi ser divino? ¡Opa! Un caballero de espectáculos. Esta carta creo que nunca salió, este oráculo, este tarot es nuevo. Nunca me había salido. Mira cómo te está llegando una propuesta laboral. Quiero que lo veas, trae oro en la mano. Es un mensajero, es una situación financiera que viene por justicia divina. Justicia divina. ¡Oh, por Dios, qué me gustó esto! ¡Qué lectura más bonita! ¡Mursi! ¡Mira esto qué bonito! Clarifícame, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo estaba demasiado enloquecida. Ahora, sí, aquí se me mezcló todo, vamos de nuevo. Clarifícame, por favor, esta situación. O es un trabajo, sí, me están diciendo. O es un trabajo o un emprendimiento que tú estás buscando hace tiempo y estás pensando en cambiar algo de tu economía y la gente te está diciendo, no, 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 no hagas eso que te va a salir mal. Pues no, no te va a salir mal. Aquí llega la prosperidad económica por justicia de Dios, por justicia divina. Es el momento justo. Vas a tener éxito. Vas a celebrar. Y tú tienes confianza de que vas a lograr. Vas a avanzar mucho en esa situación económica. Te va a dar libertad financiera. Literal. Literal te va a dar libertad financiera. Muy bien, yo no voy a preguntar nada más, porque esto está excelente. Simplemente voy a pedir un consejo de Los Ángeles para ti. Me gustó mucho esta lectura. Murci, ¿qué estás haciendo? Murci, ojo con tocarme ahí que me desechufás todo. Me desechufás todo. Y ahí sí, quedamos a las oscuras, quedamos. Y ahí, ¿qué pasa? Sí, mira la sincronicidad de la lectura. Dice, yo soy el ángel que baja para anunciarte la llegada de una vida nueva, creativa, llena de luz y de magia. Te traigo fuego de estrellas para lograrla. Lo te estoy diciendo. Te traigo libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Que no sé. Te traigo libertad y desapego. Dirección y propósito. Perdón y liberación. Buah. Aquí hay que pensar y reflexionar bastante. Libertad es esta carta. Yo te dije que es un amor que te va a dar libertad. O una situación económica que te va a dar libertad financiera. Acá hay una liberación a lo que avanza. El desapego porque a ti no te va a importar lo que te digan las personas o lo que te digan los seres de la cuarta dimensión. No te va a importar. La dirección y propósito es esto. Este caballero de oros va direccionado hacia su propósito. Haces la celebración y no le importa nada. Tienes propósito. Tienes dirección. Y el perdón y la liberación es obviamente que uno debe perdonar quizá situaciones. Porque dice que debes tener más optimismo en esta situación o amorosa o en el emprendimiento que estuvimos hablando. Ahora sí, mis queridos seres divinos, agradezco esta lectura porque fue muy positiva. Y no te olvides, por favor, de suscribirte, dejarme un comentario y ayudarme a que el canal crezca. Porque crece muy poquito. Ya vamos a llegar a un año, el mes que viene, creo. Tengo que fijarme. Y todavía no llegamos a los 100.000 suscriptores. Y así que vamos arriba, vamos a seguir, vamos arriba. Un abrazo. Namasté.